Riesgos del buceo en corriente y equipo El riesgo principal de bucear en una corriente que no hemos previsto es que nos puede obligar a cambiar el perfil de la inmersión y su recorrido, o hacernos aumentar de manera importante el consumo de aire. Riesgos del buceo en corriente Si se ha preparado una línea de ascenso, deberías agarrarte bien a ella con las manos o con un dispositivo especial llamado John Line. No olvides que la corriente puede variar también según la profundidad. Generalmente es menor cerca del fondo, aunque podría también aparecer solo en una zona o en unos pocos metros desde la superficie. De todas formas, deberás usar una línea de ascenso y descenso en cualquiera de estas situaciones. Las corrientes ascendentes y descendentes no son tan fáciles de manejar. Afortunadamente son raras, pero aún y todo nos las podemos encontrar. Estas corrientes verticales pueden ser tan potentes como para cambiar la profundidad de un buceador inexperto en 10 metros antes de que pueda darse cuenta de qué está pasando. Otros riesgos de bucear en corrientes tienen que ver con la mala visibilidad que dificulta que el grupo se mantenga unido. En este caso puedes hacer una inmersión en torno a un punto fijo siempre y cuando se apliquen las técnicas de inmersión con visibilidad reducida. En el caso de las inmersiones a la deriva, es decir, dejándose llevar por la corriente, no se puede usar un cabo guía, por lo que una visibilidad reducida será motivo de suspensión de la actividad. En estas inmersiones es más frecuente verse separado del compañero, por eso debes prestar especial atención a mantenerte cerca de él y del grupo. Para sumergirte en un punto fijo hace falta una línea de ascenso y descenso que vaya desde la superficie hasta el fondo, por ejemplo desde un barco anclado. El propio cabo del ancla se puede usar con este propósito. Otra línea, llamada línea de corriente, de al menos 20 metros de longitud, se lanza desde la popa del barco. Consiste en una línea flotante con una boya en su extremo que los buceadores pueden usar para permanecer cerca del barco. Si la corriente es muy intensa, se tiende una tercera línea entre la de corriente y la de descenso y ascenso, de manera que los buceadores que entren al agua por la popa no tengan que nadar para llegar a la línea de descenso. Al hacer inmersiones a la deriva, el mayor peligro está en separarse del compañero, del grupo o del barco. Es aconsejable que cada buceador lleve una boya hinchable de señalización en superficie sujeta con una cuerda de longitud adecuada. Veamos ahora las normas de comportamiento recomendadas para esta inmersión. Gracias. Gracias.